Hola, 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 bienvenidos, sí, a través de Unimax, vaya duelo que tenemos, Silvia Juaneda para enfrentar a Lucero Acosta, la loba, la loba, la loba, hace su presentación estelarísima en Combate Global, aquí estamos para dar inicio a este duelo, como no, así está comenzando sin duda alguna, y nosotros, Lindsay Cacinelli, Pedro Monero, su servidor Carlos Aguilar con invitadísima especial, inversionista de Combate Global, actriz de primera y por supuesto también le encantan las artes marciales trixtas que hay del castillo, Miquel, bienvenida, muchas gracias, muchas gracias Carlos, Lindsay, Pedro, estoy feliz de estar aquí, muy emocionada, hay muchas emociones juntas en esta noche con una mexicana y una española, las dos están para matar, si no, tienes a la pelea ideal, si hay una pelea que usted tenía que ver en Combate Global para que empiece a seguir, pues es esta, definitivamente, fuegos artificiales y chispitas de colores, España, México, conquista o no se conquista, ¿qué va a pasar Carlos? Aquí está el frente a frente, muchísima atención con lo que tenemos, 37 contra 28, hay por lo menos 11 años de diferencia, del otro lado, la estatura, atención con el alcance, esa es ventaja sin duda de la Loba, y en cuanto al tonelaje, sin duda, Juaneda tiene la mano pesada, esto comienza aquí, a través, sí, de Combate Global, la Juaneda enfrenta a la Loba Costa. Continuamos con mucha más acción, este es el evento estelar de esta noche, we continue with much more action, this is the main event of the evening, división Peso Mosca, Flyweight Division, los jueces son de Georgia Zard, James Lázaro, Jonathan Lane, and Richard Green Sr., perfecto, gracias, y ahora, damas y caballeros, llegó el momento de un Combate Global! In the blue corner, la esquina azul, wearing yellow, vestida de amarillo, su peso oficial, 125.8 libras, her official weight, 125.8 pounds, con un récord profesional de tres victorias y una derrota, with a pro record of three victories and one defeat. Desde Menorca, España, Silvia, desde Menorca, España, Silvia, Juaneda, her opponent on the red corner, su oponente en la esquina roja, wearing blue, vestida de azul, su peso oficial, 125 libras, her official weight, 125 pounds, con un récord profesional de tres victorias y dos derrotas, with a pro record of three victories and two losses. De Tijuana, Baja California, vía Mexico City, Lucero, La Loba, a costa! El referido, Marcos Pérez de Panamá. Aquí está Marcos Pérez, y ahí también está el perro Bermúdez, y también anda Gabriel Soto, Irina Baeva, todo un serial de VIPs que andamos... Ahora sí le metiste billete, mi Pedro, ¿eh? Gracias que nos prestaste un vano para traer a toda esta gente aquí. Ahí está puesto, ahí chocan las guanteletas. Listo, Marcos Pérez, listo, checando los cuatro puntos cardinales, checando también al de tiempo. Los jueces están listos, esto va a estallar su mano de campana. ¡Vámonos, campana, campana! ¡En la jaula de combate global! No dejaron de saltar desde la presentación. ¿Saben lo que implica estar calientes al 100% en el estado físico? Ataca Juaneda, lanza justamente a la derecha. Larga de brazos, intenta la primera patada, Lucero, a costa. La Loba va a tratar de ser intensa. Por lo pronto, la finta a buscar tiempo y distancia para tratar de meterse. Intenta ahora, el boxeo está ahora práctico. Ataca la Loba, entró sabroso, entró bonito. La primera que hizo, ya contacto, te escucho, Miquel, cuéntanos qué estás viendo. Estoy viendo a dos grandes mujeres, no quiero ni hablar fuerte, porque siento que las voy a desconcentrar. Las veo completamente concentradas, metidas en lo suyo. Y eso, no sabes cómo, me encanta ver esto. Y está sintiendo la tensión y la adrenalina. ¡Atacó la Loba! ¡Sotó justamente a la derecha, Pedro! Hoy el boxeo precioso por parte de la Loba, que llevaba tiempo fuera de la jaula y sin embargo sigue enfocada en cortar esa distancia con su boxeo, que está teniendo mejor desenvolvimiento dentro de arriba del mate. Este perrón azul, ojo con la española, que ella quiere llevarse la pelea al suelo. Y eso, y la Loba dijo, no importa, si me va a traer al suelo. Yo he trabajado mucho las sumisiones y la tiene encajada con una guillotina de pie. Y la puede terminar, la puede terminar. Y la está levantando, me parece que se está agarrando la Juaneta, que también busca la pierna para tratar de quitárselo. Los golpes también en el espalto. ¡La durmió! ¡La durmió de una manera brutal! ¡Espectacular! ¡Esto ya se acabó! Ahí están los salditos de la Loba, la Loba, la Loba, la Loba. ¡Milín se le acaba de sacar la Loba! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo ha crecido! ¡Cómo la vemos! ¡Guau! Una mujer que realmente, como lo decimos al comienzo, tiene un estilo propio. Otra pelea la ganó en el intercambio esta, agarró y en la sumisión, ¡a dormir mamá! ¡Aguase! Porque trae una adrenalina enorme que no nos voltea a ver porque nos acaba la Loba a todos. ¡Ya se veía Kate saliéndole los comillos! ¡Estoy sin palabras! ¡No, no! ¡No la puedo creer lo que acaba de pasar! ¡Tú dijiste, esto es una escena de telenovela! ¡No, no, no, no! ¡Nos quedamos pero mal! ¡Y desde la telenovela no sabemos nada! ¡La durmió en parada! ¡Esto se fue! ¡Ahí está la repetición! ¡La durmió en parada! ¡Sí! Marcos Pérez se da cuenta que... ¡Y mira nada más! ¡Y cómo! ¡Qué fuerza que tiene la Loba! ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble, espectacular, sensacional! ¡Qué fuerza! ¿Y sabes qué? Lo que yo digo... ¡Quedó colgada! ¡Mira nada más! ¡Que la última presentación de la Loba la vimos intercambiar de una manera tan fuerte! ¡Y que en esta ocasión, fíjate, se fue a la sumisión! ¡Es decir, está creciendo en todos los aspectos de la pelea! ¡Enfocada! Salió enfocada al 100% para definir esto. ¡Qué gran trabajo de la Loba! Y es una guillotina de pie que termina de esta manera, como mismo pasó con Jon Jones, con Liotto Machida, que lo terminó y lo derribó de una manera espectacular por el campeonato del mundo. Necesitamos una pelea extra. ¡Vámonos tú! ¡Pedro contra Gabriel! ¡Vámonos! ¡Lo las inventamos ahorita! ¡Lo paramos a los dos! ¡Mejor tú y yo, Linci! ¡Ah, no! ¡Yo contigo no! ¡Várense! ¡Ándale, ándale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me sacaron! Si no le actúas bien, nada más. Yo me duermo rapidito. En lo que me toque, me duermo. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¡Regresamos con más! ¿Dónde? ¡Aquí! En Combate Global a través de Unimas. Bueno, estamos de vuelta justamente a través de Combate Global. Vendrá ya el anuncio oficial. Mi Pedro, sigo anonadado, en shock, después de lo que ha hecho la Loba. Ahí vemos a Marcos que le va a levantar la mano. Y vamos a escuchar la voz oficial por parte de la Emperatriz. La Emperatriz. ¡Aquí está! La Loba, la Loba, la Loba, la Loba, la Loba. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver y a platicar con la Loba. ¡Felicidades, Loba! Nos has dejado a todos literalmente sin aliento en una presentación extraordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias a mis entrenadores. Gracias a ellos. Pues ahora sí que estamos más confortables. Era una pelea complicada. Sabíamos que ella venía de ganar en el primer asalto. Sin embargo, tú te presentaste con todas tus armas rápidamente. Que él estaba en la transmisión y dice, no lo puedo creer. Sigo todavía con la boca abierta. De verdad, Lucero, como mexicana, te felicito. Nos has puesto en alto. Nos has puesto desde mucho antes. Pero esta noche, de verdad, la Loba aulló. Así es. A eso venimos. Ese fue el propósito. Y nos entrenamos fuerte para esto. Y pues ahí están los resultados de un fuerte trabajo y dedicación. Y ahora sí que todo para adelante. Y esta pelea se la quiero dedicar a mi papá. Y decirle que lo amo mucho. ¡Ay, bravo! Está lindo. De Compacto Global. La importancia de la familia. Lo que te motiva a esta preparación, a la disciplina, al sacrificio que tienes que hacer para estar aquí. ¿Por qué se la dedicaste a tu papá? Porque nunca le digo que lo amo. Y entonces es la mejor oportunidad para dedicar a esta pelea. Y decirle que lo amo. ¡Oh, qué bien! Oye, dime una cosa. ¿Cómo, cómo? Porque, mira, yo no sé mucho de todo esto. Lo que sí sé es que la dormiste. ¿Cómo fue eso? ¿Se dieron cuenta? Yo ni cuenta. Fue tan rápido todo. Que se halló con la boca abierta. O sea, cuando de pronto ya habías ganado. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llegas a ese tipo de, cómo se dice? De sometimiento. De sometimiento. No es lo mismo que puro boxeo, puro muay chai. Es un poquito de todo. Entonces, es más difícil este deporte. Y ahora sí que admiro a todos. Admiro a mi oponente. Que pues, eso no es fácil. Es algo... Es algo que, pues ahora sí que yo estoy aquí sin querer. La vida me puso aquí. Entonces, mil respetos para todos los peleadores de Meme. Para mí también mil respetos para todos. Sin querer queriendo. Así como en Chapulín Colorado. Sin querer queriendo estoy aquí. Pero oye, muy bien, ¿no? Aquí estoy ahora sí para levantar la bandera de México y a todas las mujeres. Así es. Así es. Y por eso te admiro, te respeto y gracias por esta noche, de verdad. Y te hemos visto crecer y convertirse en una peleadora cada vez más feroz. ¡Gracias!